Horóscopo de Capricornio para hoy, domingo, 15 de octubre de 2023. Capricornio, tu optimismo te ayudará a sortear situaciones embarazosas asociadas a tu trabajo. Obtendrás el dinero que necesitas, ya sea de un banco o institución financiera. Vas a recibir un ingreso inesperado, no te apresures a gastarlo imprudentemente. Necesitas mantener el control de tu presupuesto y no envolverte en nuevas deudas. Vas a lograr muchos éxitos con algo que hasta estos momentos te hacía dudar. En el amor puede ser un día de sorpresas para quien esté empezando una relación con poco entusiasmo. Tu relación florece si está ya establecida, no te compliques con nada extraño. Sigue al pie de la letra los tratamientos médicos indicados, no te descuides. Hoy no dejes que una circunstancia inesperada en tu trabajo te saque de quicio. Visualiza la prosperidad y la obtendrás, atraemos todo aquello que proyectamos. Aprovecha lo bueno que te da la vida y no te dejes desalentar por nada ni por nadie. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.